¿Qué es la resolución de Venezuela? ¿Qué es la resolución de Venezuela? Las elecciones del 20 de mayo, en las que Maduro fue reelecto, fueron boicoteadas por la mayoría de la oposición venezolana y desconocidas por Estados Unidos que las denunció como una AF-ARSA, así como por la Unión Europea, 13 países latinoamericanos y... ¿Qué es la resolución de Venezuela? Para que la OEA adopte una resolución sobre Venezuela se debe contar con mayoría simple de sus 35 estados miembros.